Les a todos una muy breve intrusión de los requisitos de dos minutos y luego voy a pasarle la palabra a Tracy para hablar sobre el programa de C-PACE, cómo es que funciona, quién califica y también él tiene muy buenos ejemplos y casos estudios en cómo se ha utilizado esto a nivel local en una gran variedad, una gran gama de edificios y hemos establecido mucho tiempo aquí al lado para tener ciertas preguntas y respuestas. Esperamos poder repasar todas las preguntas de las personas aquí hoy. Tenemos una web ahí de Q&A abajo al lado chat. Tenemos tiempo reservado al fin de esto para contestar sus preguntas. Si hay alguna pregunta muy urgente o clarificación sobre algo que llegue a cubrir Tracy, podemos contestar esas inquietudes y verán esa función de Q&A abajo al lado del chat en la función de Zoom. Si hacen clic allí, esa cubeta, ustedes pueden hacer sus preguntas allí. Por favor, hagan todas las preguntas que tengan mientras piensen sobre esas preguntas y mi colega Daniel Rainers va a gestionar esa cubeta de Q&A y trataremos de poder abordar todas esas preguntas. Cualquier cosa que no abordemos hoy, por si no tenemos suficiente tiempo, vamos a contestarlas a través del correo electrónico más adelante. Y ustedes también siempre pueden contactar a nuestro edificio, Help Desk, Energized Denver, Denver.org, con cualquier pregunta que tengan. Estamos grabando este webinario. Vamos a publicarlo virtualmente y yo compartiré todas esas diapositivas con todos los registrantes también. Ustedes tendrán acceso a estas diapositivas más adelante. Brevemente, el requisito de Energized Denver se aplican a las áreas para los edificios municipales, multiresidenciales de 5,000 pies cuadrados o más grandes. Hay un par de requisitos para los edificios entre 5,000 a 25,000 pies cuadrados. Otro para edificios entre 25,000 pies o más grandes. Y también otro componente, opción de cumplimiento alternativa para los edificios industriales y de fabricantes. Ustedes pueden escanear ahí esos códigos QRs por si quieren más escanear esos requisitos específicos y el cumplimiento. Y también nuestra oficina ofrece varios reembolsos y incentivos. De vuelta, aquí hay algunos códigos QRs que los llevarán a distintos programas de incentivos, reembolsos y otros programas de apoyos que tal vez estén disponibles para el tipo de edificio específico. De vuelta, vamos a enviar eso más adelante. Y sin más, sin esperar más, estoy feliz de pasar la palabra a Tracy Phillips de CIPES. Ok, gracias Tom. Hola a todos. Mi nombre es Tracy Phillips. Yo soy el director del programa de CIPES de Colorado. Brevemente sobre ello, yo fui consultante de energía aquí en Colorado por aproximadamente 20 años. Yo previamente desarrollaba proyectos de energía para edificios comerciales. No únicamente en el estado, pero en todas partes del estado. Y tengo un descendente de consultantes muy extensos. Me uní al programa de CIPES de Colorado cuando fue lanzado en 2016. Y he estado con el programa desde el comienzo hasta ahora. Y estoy muy alegre de poder tener esa oportunidad para hablar con ustedes. Espero que pueda ayudarles a ustedes con sus proyectos bien hacia adelante. Vayamos a la siguiente diapositiva, Tom. Y para darles antecedentes, next, sobre el programa CIPES, como ya mencioné, fue lanzado en 2016. Es un programa financiado de estado. La idea del programa es poder ayudar al programa a financiar la eficiencia de energía, la conservación de agua. Recientemente agregamos la resiliencia en esta, en la mejora para los edificios existentes. Yo voy a enfocarme en los edificios existentes para esta presentación. Simplemente sabiendo que también podemos ayudar a financiar nuevos proyectos de construcción. Y eso es una gran parte de lo que hacemos aquí como programa también. Por si tienen algún interés en aprender más sobre nuevas construcciones, déjenos saber. Pero voy a enfocarme ahora en los edificios existentes. Un poco más antecedentes sobre el programa. Cuando la legislación fue avanzada en el estado aquí para permitir la financiación de CIPES, eso creó un distrito llamado el nuevo proyecto Distrito de Energía, NID, cortamente en las siglas. Tal vez escuchen aquí que vamos a referenciarnos de esa manera en el programa. Este es un programa estatal, pero cada condado tiene que optar voluntariamente antes de que podamos financiar proyectos dentro de ese condado. Sé que ustedes están ubicados en el área de Denver y en los condados. El condado de Denver, por supuesto, es un condado que participa en esto. Si ustedes lleguen a ser propietarios de un edificio en otros condados del estado, nosotros somos activos en 39 otros condados. Básicamente todos los condados grandes del estado, 96% de los edificios equipados en el estado están en un condado participando en esto y hay muy buena probabilidad que su edificio esté en un condado que participe en eso. De vuelta, yo voy a enfocarme en Denver, pero si tienen edificios fuera del área de Denver, por favor déjenme saber. Y lo otro que voy a mencionar es que el proyecto y los programas todos son financiados a través de capital privado. El programa no depende mucho en dinero federal o estatal o de los impuestos o bonos o subvenciones. Es algo autosostenible. Y también mencionaré que la Oficina de Energía de Colorado es la agencia patrocinada del estado del programa C-PACE y luego mi compañía SRS para somos los administradores del programa. Ayudamos a que se desarrollen estos programas, a que se financien y ayudemos a todos en el proceso. Próxima diapositiva, Tom. ¿Qué es exactamente C-PACE? Como ya mencionó Tom, C-PACE es la energía, el programa de financiación para mejorar la eficiencia energética. Cuando desarrollaron ese programa, querían que eso fuera distinto a otras formas tradicionales de financiación. Tal vez como un préstamo bancario. Y hay tres cosas principales que hacen la financiación de C-PACE, que es la diferencia de otras formas de financiación. Lo primero es que es algo de financiamiento de 100%. No hay ninguna necesidad de desembolsos, incluye todos esos costos y todo relacionado con sus proyectos. Ustedes pueden financiarlo a través de C-PACE. Lo segundo es que es financiamiento a largo plazo. Pueden hacer un término de finanzas hasta 25 años. Comparado a un préstamo bancario, usualmente con un préstamo bancario hay que cubrir aproximadamente 20 o 30% de costos. Con C-PACE no hay nada que hay que cubrir fuera de ese desembolso. Y también un préstamo bancario usualmente es un término de finanzas más corto, 5 o 7 años. Mientras que en C-PACE puede financiarse algo hasta 25 años. Los pagos son mucho más bajos cada año comparado a un préstamo bancario tradicional. Y eso pueden ser complementos muy claves para la financiación de ahí. La tercera pieza y eso es lo que hace esto bastante único. C-PACE es una evaluación especial que es puesta encima de la propiedad. Tal vez estén familiarizados con otras evaluaciones como una evaluación de un alcantillo o de una vereda o distritos o edificios como un distrito escolar. Y estos son los edificios. Es la manera que los edificios pueden ayudar a pagar por esos proyectos especiales, como el reemplazar las paredes en un vecindario. Y eso permite al propietario hacer su porción del pago para ayudar para esa mejora. Mecánicamente, C-PACE opera de la misma manera. Es una evaluación, excepto que es algo voluntario. Y de hecho, le estamos pidiendo al Estado que ponga la evaluación en la propiedad. Es una manera para que ustedes puedan pagar por esas mejoras a través de sus impuestos de propiedades. Continuamos, Tom. Next. Hablaremos más sobre eso. Como una evaluación especial, como ya mencioné, ustedes hacen sus pagos con sus impuestos de propiedades. C-PACE se convierte en un nuevo artículo en sus impuestos de propiedades, una o dos veces por año. Cuando sea que ustedes hagan sus pagos para impuestos de propiedades, ahí es cuando ustedes harían sus pagos C-PACE. Y se hace de esa manera porque como evaluación de la propiedad, la financiación está pegada al edificio y no al propietario del edificio. Está pegado en la propiedad. Entonces va con la tierra. Lo cual quiere decir que si ustedes llegan a vender su edificio más adelante, tienen la capacidad de pasarle esa obligación de repago al próximo propietario. Entonces solamente estarían pagando por la mejora de C-PACE mientras estén siendo el propietario del edificio. Y obteniendo esos ahorros. En cuanto vendan el edificio, pueden pasar de los pagos a otro. Y eso puede ser una razón para los propietarios que tal vez estén dudando de comprar el edificio, pero no saben por cuánto tiempo van a tener el edificio. Ese puede ser un obstáculo. Lo otro que voy a mencionar es que varios de estos proyectos están diseñados, donde los ahorros energéticos son más que los repagos. Digamos que sus pagos energéticos son 10 mil dólares al año y tal vez sus pagos anuales son 8 mil al año. Pueden hacer sus pagos y luego aún ahorrar un poco dinero, aunque es un requisito de C-PACE. Ustedes pueden hacer mejoras que ahorren energía, pero no pagan necesariamente por sí mismos en cualquier momento. Y eso puede ser algo particularmente importante. Con mejoras, por ejemplo, como un nuevo techo, nuevas ventanas. Esas son cosas muy costosos comparado a los ahorros energéticos que ustedes van a recibir tras un nuevo techo o una nueva ventana. Y no van a pagarse de esa manera. Serán aproximadamente 200 años antes que un techo se pague por sí mismo en términos de sus ahorros energéticos. Pero los edificios necesitan nuevos techos. Y eso puede ser una gran manera para que un propietario de un edificio que pueda financiar ese proyecto. Ningún costo que se pagando a través de mucho tiempo y puede pasarle luego los pagos a ese nuevo techo, al nuevo propietario por si llegan a vender el edificio. Próxima diapositiva. La C en C-PACE, Next, es algo comercial. Y ese financiamiento está disponible a cualquier edificio comercial, industrial o agrícola. Ninguno residencial. Básicamente cualquier cosa aparte de eso, como pueden ver en la izquierda, esos son algunos tipos comunes de propiedades con los cuales trabajamos. Preguntas que vienen a la mente para mí serían, ok, ya que no pueden hacer los pagos en sus impuestos de sus propiedades, cómo funciona esa para las instituciones sin fines de lucro, ya que ellos no pagan impuestos de propiedades. Pero las sin fines de lucro pueden tener evaluaciones que se les pongan a ellos, igual que los demás. C-PACE funciona de la misma manera para las sin fines de lucro. Hemos trabajado con varias sin fines de lucro. No hay instalaciones, casas de sanciones, edificios YMCA, organizaciones basadas en otros propósitos. Eso funciona bien para los sin fines de lucro. Lo otro, multifamiliar. Si es algo de cinco o más unidades, eso es considerado multifamiliar comercial. Por ejemplo, un complejo de apartamentos o cinco o más unidades, se calificaría para utilizar esas finanzas. Y luego a la derecha, cualquier cosa que reduzca su factura de utilidades, califica para financiación. Y reduce su costo de electricidad, costo de gas natural, costo de agua. Esa mejora califica en esto. Y es una gama muy amplia de mejoras que pueden incluir ahí. Algunas en común son, por ejemplo, las luces LED, mejoras de HVAC, controles. Entonces, como ya mencioné, mejoras como nuevos techos, nuevas ventanas, mejor insulación. Cualquier cosa relacionada con eso. Las pisturas, sistemas de riego inteligentes. Por supuesto, energías renovantes. Sistemas solares son muy populares en esto. Pero realmente puede ser cualquier tipo de sistema de energía renovable que puedan considerar. La modernización para los elevadores, lo cual son muy costosas, honestamente. Y los propietarios no están felices cuando tienen que reemplazar sus elevadores. Y ellos, los nuevos elevadores, son más eficientes con energía. Y esos pueden ser financiados. Estaciones de recargas de vehículos electrónicos también califican. Aunque se utiliza energía, no están ahorrando energía. Pero son en espíritu de lo que el programa está tratando de hacer. Y esos califican también. Y mencioné al comienzo que recientemente agregamos mejoras de residencia. ¿A qué me refiero con esto? Esas son mejoras que no ahorran dinero, no reducen sus costos de utilidades. Pero sí mejoran la residencia del edificio. Y esos pueden ser mejoras, por ejemplo, como protección de incendio o de inundaciones. O mejorando los edificios o la calidad de aire o generación de energía. Todo ese tipo de mejoras ahora califican también y pueden financiarlos a través de C-PACE. Tom, continuamos. Y no únicamente están las mejoras calificando en eso, pero cualquier cosa relacionada con la mejora que estén tratando de hacer, también califican eso. Eso puede ser cualquier tipo de costos suaves. Por ejemplo, si están teniendo algún tipo de trabajo, diseño, agrícola. Next, puede ser el costo de cualquier auditoría de energía que es hecha por un costo de tanta energía. Esos costos son relacionados y considerados elegibles para la financiación. O cualquier costo duro relacionado con la mejora. Digamos, por ejemplo, si tuviesen que hacer una evaluación de asbestos asociada con un rechazo para una caldera. Esos costos son considerados elegibles y califican eso. O también tienen que hacer una utilización eléctrica para apoyar un nuevo sistema eléctrico de luces. Todas esas utilizaciones eléctricas son consideradas relacionadas y califican para la financiación. Y verdaderamente el propósito de eso es que pueda ser 100% financiado, todo inclusivo sin ningún costo. Next. Solo para darles un mejor sentido de lo que ha hecho el programa hasta ahora. Hasta ahora hemos financiado 127 proyectos en estado, un poco más de 261 millones de dólares en financiación. El tamaño de proyectos ha cambiado, básicamente. Algunos proyectos más pequeños están ahí alrededor de la gama de entre 50 mil dólares. Hasta hemos financiado, de hecho, un proyecto de 55 millones de dólares en las montañas, un nuevo hotel, un condominio y proyecto comercial. El tamaño del proyecto puede variar dramáticamente y no hay ningún proyecto demasiado grande. Honestamente, tenemos 52 prestamistas en el programa, todos muy interesados en financiar este tipo de proyectos. Hay mucho dinero que desean invertirse en esos proyectos. Y luego por debajo, ahí pueden ver ustedes algunas otras métricas sobre el programa. Próxima diapositiva. Next. Y ahora quería tomar un poco de tiempo para mostrarles algunos casos de estudios, para darles ideas sobre el tipo de proyectos que el programa financia. Y tal vez ayudarles a algunas ideas sobre lo que ustedes tal vez puedan hacer con su edificio. Aquí hay un ejemplo. Esto fue un edificio de oficinas de multi pies. En ese proyecto, ellos querían instalar un sistema de energía solar y hacer un aspecto de luces. También están considerando reemplazar el techo. Y en este caso, ellos decidieron financiar el reemplazo del techo separadamente. Y utilizaron financiación de C-Pace para ese sistema en nuestro frente de las luces. Esto fue por debajo de 331 mil dólares, el proyecto de financiación de C-Pace. Una de las cosas que voy a mencionar sobre ese proyecto es de que esto incluyó una instalación de cannabis de la venta de marihuanas como uno de los siete inquilinos. Y C-Pace no puede financiar nada que tenga que ver con la marihuana. En este caso, el cultivador de marihuana financió su porción de proyectos separadamente. Y luego se utilizó la financiación de C-Pace separadamente con los otros inquilinos. Hay maneras para funcionar y trabajar alrededor de esos escenarios. Sólo que mencioné eso. Aquí hay otro ejemplo. Este es un edificio más pequeño. Una supera de energía solar. Es un salón de 26 mil dólares de energía solar para financiar ese otro sistema de energía solar fotovoltaica. Como pueden ver, no tiene mucho espacio. La mayoría es el sistema centrado. Un poco de ese trabajo está ahí en el techo. Lo otro que voy a mencionar sobre ese proyecto y los demás proyectos en general es que cualquier crédito de impuestos. En este caso, ellos tienen el crédito de energía solar. En la aplicación de esto, ellos también recibieron incentivos de Excel al programa de energía solar. Y en este caso, eso está en el condado de Boulder. Ellos también reciben dinero en eso para el programa de energía solar. Todos los incentivos que recibirían ahí normalmente del gobierno federal, estatal, los gobiernos locales, las actividades, todos van a ser el propietario, las manos del propietario del edificio. ¿Sí, país no afecta en eso? Y esto es un gran ejemplo de otro proyecto. Este propietario del edificio vino con nosotros y se necesitaron reemplazar su techo y ellos necesitaban una nueva unidad del techo para condicionar el edificio. Estas eran sus necesidades principales. Lo que ellos hicieron ahí, hemos visto varios proyectos del edificio que han hecho en esto. Ellos vieron qué más está en la cubeta, qué más hemos querido hacer con el edificio. Ellos dijeron, ok, vamos a reemplazar el techo. Es el tiempo perfecto para poner la energía solar en el edificio. Y ellos incluyen ahí un sistema de PV solar. También dijeron, siempre queremos tener una estación de vehículos eléctricos, estación de recarga. Como pueden ver ahí en la izquierda, ellos incluyeron tres estaciones V. Esencialmente, ellos tomaron ese escenario negativo donde yo tengo que reemplazar mi techo, tengo que reemplazar la unidad del techo y lo convirtieron en algo positivo para adquirir esos otros proyectos positivos que siempre quisieron hacer. Y esto fue un proyecto de un poco menos de 300 mil dólares. Hemos visto a varios propietarios del edificio que han hecho esto. Ellos van a empacar varios de sus proyectos, sus mejores juntas cuando aprenden sobre la financiación de C-Pace. Continuando. Aquí hay un ejemplo de un proyecto que financiamos recientemente. Este es el edificio de discapacidades. Este fabricante, ellos preparan equipo para la movilidad, fabricación para ayudar a personas con discapacidades. Ellos necesitaban reemplazar su techo y luego les impactó COVID. Ellos tuvieron que poner su proyecto en espera por un tiempo mientras averiguaron unas cosas. Y luego regresaron con nosotros hace unos años, recientemente. Y pudimos ahí finalmente ayudarles a obtener el nuevo techo que ellos esperadamente necesitaban. Ese era un proyecto de 450 mil dólares para el reemplazo del techo. El proyecto que ellos hicieron y estuvieron muy encantados de completar ese proyecto. Y honestamente, la presión financiera que tuvo este edificio para el propietario, C-Pace fue la mejor opción para ellos. No tuvieron que invertir nada en un pago de desembolso y fue un buen engaje para ellos avanzando ahora. También hemos visto a varios de los propietarios que han utilizado C-Pace más de una vez. Cuando ellos conocen de su C-Pace, empiezan a entender lo poderoso, lo impactante que puede ser esto. Steve Ogilvy, él está con Ogilvy Properties y él ha de hecho utilizado C-Pace para uno de sus edificios. Algunos en el área de Denver, otros en Colorado Springs y en Douglas County y en otras ubicaciones. Él se ha convertido en un gran aficionado de C-Pace y de hecho, cuando los propietarios de esos edificios me contactan y quieren conversar con otro propietario de edificio, yo solamente los pongo en contacto con Stu porque él conoce mucho sobre C-Pace y él de hecho ha vendido una gran cantidad de edificios con C-Pace con la financiación C-Pace, así que él ha atravesado ese proceso. Aquí simplemente hay un ejemplo de uno de los edificios que él preparó. Eso incluía todos nuevos controles y nuevos sistemas de edificación. Él puso varias frecuencias en su equipamiento de C-Pace, reemplazó el techo y también encajó las luces. Este era un proyecto de $2626,000 y uno de los nuevos que Stu ha hecho. Próxima diapositiva. También hemos visto a varios de sus proyectos de rehabilitación donde toman un edificio y luego renuevan enteramente. Ese es otro ejemplo reciente. Este fue el edificio histórico de Knights of Pithes que fue preparado hacia una boutique, un hotel de servicio. El nombre es Rathman Hotel que tiene una barra y restaurante en el primer piso. Ese proyecto involucró todo, reemplazó la instalación, salió un nuevo techo, nuevas ventanas. Como ya mencioné, hubo un proyecto de modernización del elevador, nuevo equipamiento de HVAC, luces de LED y son autorizaciones eléctricas. Y eso fue poco más de 1.6 y un solo gasto en financiación. Y como ya mencioné, hemos visto a varios de este tipo de proyectos y eso es un uso fantástico de fondos de CPACE. Próxima diapositiva. Y el último caso de estudio que voy a mostrarles, yo hablé sobre los diferentes lucros y cómo es que CPACE puede funcionar para ellos. Como ya mencioné, hemos hecho los YMCA y las iglesias y instalaciones debidas en eso. Estos son los proyectos iniciales y este fue un proyecto directo en esto donde ellos repararon sus luces. Un poco menos de $2,000 en financiación de CPACE y ha funcionado bien. Ellos han regresado con nosotros y están considerando a considerar que es reemplazar su equipamiento de CPACE y estamos funcionando ahí posiblemente utilizar CPACE para financiar esa pieza en eso. En eso y buen encaje. Próxima diapositiva. y si están interesados en explorar fondos de CPACE y comenzar un proceso de financiación con nosotros, el primer paso es someter lo que llamamos un formulario de pre-qualificación. Si van al sitio web del programa, como pueden ver ahí abajo a la derecha, coppace.com, si van a la sección de recursos, pueden descargar ahí ese formulario o pueden enviarme un correo electrónico a mí y yo les envío una copia. Eso formulario de cuatro páginas. Esencialmente da información general sobre el edificio. Ni siquiera tienen que tener su proyecto ya definido. Tal vez siempre tengan una idea en mente. Estamos tal vez considerando reemplazar el techo, las luces, poner energía solar. No sabemos cuál será el costo de eso. Apenas estamos comenzando y eso está bien. Pueden enviarme esa información a mí y yo comenzaré a trabajar con ustedes en la financiación de C-Pace. Next. Ahí está mi información de contacto. Como ya mencioné, ahí está el sitio web abajo y pueden ustedes obtener mucha más información en eso. Siento ser libres de contactarme en esto y yo puedo contarles más sobre el programa y cómo es que funciona. Tom, eso fue rápido y es disponible ahora para todas las preguntas. Gracias por eso, Tracy. Genial. Daniel, podemos comenzar ahora con las preguntas. Creo que sí. Gracias, Tracy. Tenemos muy buenas preguntas ahora. Voy a tratar de agruparlas cuando sea posible hacerlo. Creo que tú has sido un poco honesto, Tracy. Puedes confirmar si las entidades que tienen excepción de impuestos con sin fines de lucros, si califican ellos para C-Pace, si ellos califican. Ellos pueden tener evaluaciones puestas en ellos al igual que los demás para de esa manera no se diferencian. Si ellos no reciben ningún tipo de factura de propiedad de los impuestos de propiedades del condado, cuando cierre la financiación de C-Pack, ellos comenzarán a recibir una factura del condado. No tendrán ningún impuesto de propiedades ahí, pero sí va a tener la evaluación de C-Pace y así es como ellos harán sus pagos. Genial. Perfecto. Y hay también preguntas ahí sobre la aplicabilidad multifamiliar que tú mencionaste. Primero, los servicios de condominios califican ellos en esto. Técnicamente, ellos califican, pero esa es la categoría que no sería un buen caje para la financiación de C-Pace y esa es la razón detrás de esto. Ya que C-Pace es una evaluación que se le pone a la propiedad y toma prioridad por encima de la hipoteca. Y yo no hablé sobre eso en la primera presentación. Parte del proceso luego es de que tenemos que ir hacia el retinente del edificio, el banco, y pedirles a ellos un consentimiento. Esencialmente, vamos y decimos, el propietario de ese edificio está tratando de utilizar 100 mil dólares de financiación de C-Pace. ¿Están ustedes dispuestos a aceptar eso? Si ellos indican que sí, pagan, firman el documento, indican que sí, estamos bien con que el propietario de ese edificio utilice 100 mil dólares en financiación de C-Pace en la forma de esta evaluación. Y eso es algo que yo usualmente lidero en esto. Y usualmente yo tengo esas conversaciones de parte del propietario del edificio con el banco. Y hemos recibido esa aprobación de 70 distintos bancos aquí en Colorado. Varias de ellos ya están familiarizados con eso. El desafío con los condominios es que hay propietarios individuales y digamos, si yo tengo 60 condominios, yo posiblemente tengo 60 distintos propietarios de hipotecas con los cuales yo tengo que lidiar y eso es imposible. Yo no voy a poder recibir el consentimiento. No tengo suficiente tiempo en mi vida para poder hacer eso. Desafortunadamente, los condominios comerciales, yo he trabajado con ellos. Si hay 5 o 6 condominios comerciales con distintos edificios, eso sí es algo con lo que podemos trabajar, pero los condominios residenciales no sería algo muy alcanzable en ese sentido. Ok, entiendo. Entonces, yo asumo que la respuesta sería la misma para usos, propiedades, uso mixto en área, tal vez, parcialmente comercial, el primer piso y luego harían condominios encima. Sí, en esa situación, ellos usualmente tienen distintas identificaciones de impuestos bajo distintas parcelas. El condominio tendrá su propia identificación de impuestos y luego el espacio comercial tendrá una identificación de impuestos distintos. Podemos tal vez trabajar con la porción del edificio comercial y luego que la financiación de CIPES que pague por ese aspecto de edificio y que la evaluación se haga solamente en esa parte porción del edificio. Pudrían trabajar o operar de esa manera, tal vez. Genial. Agregar aire acondicionado o cooling al edificio que no tenga ese aire, ¿calificaría eso bajo esa medida de resiliencia que CIPES financiaría? Muy buena pregunta. Si están introduciendo algo nuevo al edificio que no haya tenido previamente, normalmente, yo, por ejemplo, voy a instalar un equipamiento de H-Track para reemplazar el equipamiento antiguo y ese nuevo costo de utilidad va a tener costos asociados con eso. Si yo estoy instalando aire acondicionado o cooling al un edificio que no tuvo eso previamente, la mía base, con tal que yo ponga equipamiento que sea mejor del código 2018, eso calificaría para la financiación y ese nuevo equipamiento de aire acondicionado siempre tiene que ser mejor de lo que sea que requiera ese código 2018 en términos de las eficiencias. Genial. Creo que la respuesta es que sí, podemos hacer más de un proyecto para varias propiedades ocurriendo a la misma vez. Sí, ya hemos hecho eso ya varias veces. Tal vez tengamos un propietario de edificio que tenga un par de edificios y ellos quieran financiar esos edificios todos juntos. Podemos trabajar con esos proyectos para financiarlos todos juntos. La financiación será dividida. Las evaluaciones se harán en esas propiedades individuales, pero podemos agruparlos todos juntos. Genial. Algunas preguntas sobre cómo CPACE interactúa con varios incentivos e impuestos. ¿El IRA y otros incentivos tienen que balancear esos costos financiados o puede cualquier proyecto total ser financiado escribiendo esos incentivos? Eso va a depender del propietario del edificio. Yo he tenido propietarios que han hecho eso de varias maneras. Tal vez digamos que el crédito de inversiones de impuestos es asociado con la energía solar. Ellos reciben un reembolso del 30% del costo del sistema de parte del gobierno federal. Digamos que el propietario del edificio tiene un sistema de recondicionado de mil dólares del sistema solar y recibirán 30 mil dólares del gobierno federal en la forma de esa inversión. Yo he tenido algunos propietarios que dirán ok, yo voy a financiar 70 mil dólares y esperaré por los otros 60 mil dólares que vengan del gobierno federal. Otros propietarios de edificios van a financiar el monto total, financiarán esos 100 mil y luego cuando reciban los 30 mil del gobierno federal ellos aplicarán eso hacia el costo de los operativos o tal vez a un viaje a Fiji, lo que quieran utilizar los fondos. Va a depender del propietario del edificio cómo es que ellos utilizan, por más de que sea la subvención o incentivos de impuestos o cualquier otro incentivo en ese espacio. No sé exactamente si yo haya entendido esa pregunta correctamente. ¿Cómo son manejados esos impuestos para los portafolios de impuestos? Sé que Federal ATC es transferible. ¿Qué tal los incentivos utilidades de estados local? No estoy yo enteramente, creo que yo no entiendo esa pregunta enteramente tampoco. Si tal vez podemos pedirle esa pregunta que haga esa pregunta otra vez o si puede transcribirla de manera distinta. Hay otra pregunta en la cual no conozco pero voy a leerla. Si el arrendamiento declara que el inquilino tiene que pagar por gastos de capital para agrandamientos, esos gastos, hay una necesidad de que ellos financien esos proyectos de mejoras de los C-PACE lo cual no solo incluye en la categoría de impuestos de propiedades lo cual también se requiere que el inquilino pague. No estoy enteramente no sé si entiendo eso enteramente pero voy a mencionar que está lo que llamamos incentivo divido donde varios inquilinos pagan con parte de su arrendamiento ellos pagan sus impuestos de propiedades pagan sus utilidades ahí y entonces el propietario del edificio típicamente no tiene ese incentivo para hacer mejoras en el edificio que ahorra energía ya que todos los ahorros de energías están yendo hacia los inquilinos y eso es referido como un incentivo dividido y una de las cosas positivas de C-PACE es que debido a que los inquilinos están pagando sus porciones de los impuestos de propiedades ellos el propietario puede dividir la evaluación de C-PACE entre todos los inquilinos y ellos cada uno de ellos van a pagar su porción de la financiación de C-PACE cuando ellos paguen sus impuestos de propiedades y luego también están disfrutando de su porción de los ahorros de costos de utilidades que están ahorrando esa es una gran manera para que un propietario obtenga esas mejoras para su edificio y que pase esas obligaciones de costos y pasando de sus costos hacia su inquilino la obligación del pago pasaría a su inquilino no sé si esté contestando la pregunta correctamente suena como que sí toda la financiación de C-PACE eso está disponible en todos los condados de colorado o hay alguna excepción en esto sí hay 39 condados que están participando en esto si ustedes van al sitio web coppace.com hay abajo en la izquierda van a ver un mapa de los condados que están participando y ustedes pueden ver cuáles condados están participando como ya mencioné 96% de los edificios están en un condado participando cada condado principal en el estado casi todos los condados en el área metropolitana muchos de los condados del oeste varios de los condados del sur y el este de colorado están participando en estos sé que están ellos en un condado que está participando sabes si el condado Rout en el área Steamboat Springs ellos que están participando y de hecho mi hijo va a la escuela y participan ellos hay varias preguntas ahí sobre cuáles son sus tasas de intereses si puedes hablar un poco sobre eso y si son tasas aseguradas si gran pregunta como ya mencioné de hecho tenemos 52 600 prestamistas para esas tarifas fijas esas son uniones de créditos y dos bancos y otras instituciones financieras que financian sus proyectos si van si te voy a el programa copys.com ahí hay una lista de los 56 prestamistas de C-PACE la manera que esto funciona teniendo todos esos prestamistas ellos están compitiendo entre ellos para financiar esos proyectos y sus tasas de intereses van a variar y sus costos cierres también van a variar es un mercado competitivo es mencionar esto típicamente las tasas de intereses hoy en día están en un alto de 23 años a través del país y lo que yo he visto he observado entre 7.5% a 8% tasas de interés en porcentaje es una tarifa fija pero acabamos de recibir un cambio aprobado en el condado para permitir a varias tasas de intereses variables y estamos trabajando en la documentación en esto en los cambios para el programa ahora para que refleje eso pero pronto los prestamistas van a poder ofrecer varias tarifas fijas variables típicamente siempre han sido tarifas fijas pero pronto va a haber una opción si un propietario de edificio quiere utilizar una tasa de interés variable con el prestamista ellos podrán hacer eso también tendrán la opción de hacerlo en ese momento ¿cuál es la tarifa de originación del préstamo y qué otro si el représamo podemos esperar? hay una cantidad de programas con su interés arreglado el programa tiene un programa de administración tarifa de 2.5% del monto financiado el costo será esa tarifa hay un mínimo de 5 mil dólares y un máximo de 75 mil dólares en el espacio del programa para la tarifa del programa y otros costos relacionados adicionalmente no voy a repasar todos los detalles pero usualmente ellos llegan hacia otros 1.500 dólares alrededor de ese monto y luego el prestamista de C-Pace tendrá su propia tarifa de cierre eso va a variarse depende usualmente esperan entre 1% a 2.5% para el costo de cierre del prestamista en eso genial y mencionas tú que no hay límite ahí sobre la cantidad de financiación ¿correcto? Sí la más grande que sí hemos encobrado fue el área de eso fue un total de 55 millones en el país en San Francisco había un proyecto que era 9.5 millones y básicamente no tenemos limitaciones en esto perfecto si un edificio ya ha comenzado un proyecto para reemplazar las luces pueden recibir reembolsos o rodar esos costos para incluir y obtener esa financiación de CPACE para incluir el proyecto sí gran pregunta cualquier proyecto activo eso es considerado un proyecto activo eso califica para la financiación si están haciendo reparación de luces en esto y el marcador es cuando es que recibamos esa formulario de precalicación esencialmente es la aplicación que tenemos si la financiación de luces aún se está haciendo y ustedes me envían ese formulario y eso se calificaría para la financiación también tenemos financiación retroactiva la manera que eso funciona para esas reinstalaciones es un periodo de tres años y ustedes pueden hacer cualquier proyecto que califiquen dentro de los últimos tres años digamos que ustedes reemplazan esas luces hace dos años ustedes pueden incluir eso con tal de que estén haciendo nuevas mejoras al proyecto y cualquier espacio o proyecto retroactivo no puede representar más del 35% del monto financiero total puedo dar un ejemplo digamos si reemplazaron los uces con su total de tres cinco mil dólares para facilitar la matemática y si tienen otros cinco mil dólares en mejores que quieren hacer tal vez para reparar el sistema de HVAC y el total sea un total de cien mil las luces serían un total de 35% del monto total que están tratando de financiar para que califiquen eso y ahí pueden incluir proyectos que se hayan hecho en el pasado hace tres hace tres años cuando no sean más de 35% del monto total ¿sabes si las conversiones solares son deducibles con impuestos? Lo que conozco de energía solar realmente incentivo para energía solar nunca han sido mejores y hay unos componentes principales en eso crédito de inversión lo cual es 30% del costo del sistema que obtienen como sistema de impuestos del gobierno federal eso puede ser hasta incrementado hay ciertos usos por ejemplo si usan productos domésticos y tienen ciertas categorías de laburo en ese tipo de cosas hay algunas cosas agregadas ahí pagar esos 10% otra vez si están en una comunidad en desventaja creo que sube hasta el 70% del costo total del sistema pueden recibir ahí como parte de crédito de impuestos federales también hay otra cosa llamada la depreciación de los fabricantes los makers y esa depreciación del sistema ahí pueden depreciar 100% del costo del sistema dependiendo en su lealidad de impuestos eso solamente agrega hasta otros 20% del costo de sistemas que pueden recibir ahí en crédito de impuestos esencialmente estarían ahí balanceando la mitad del costo del proyecto del sistema solar en forma de ese crédito de impuestos y luego por supuesto también todos en denbe probablemente estén bajo el uso de Excel ellos tienen algunos programas incentivos muy excelentes programas solares creo que eso es total de 3.75% de horas de kilowatts para los sistemas hasta no que doble es entre 25 hasta 500 y reciben ese incentivo de parte de la utilidad a través de 20 años cada año por 20 años y esa es otra gran ventaja para las personas en Denver para poder instalar esos sistemas solares esos son algunos de los sistemas para energía solar ok puede financiar C-PACE procesos de cumplimiento por ejemplo procesos benchmarking de energía o procesos de requisitos de energía para la edificación si está esto apegado a mejores estrencias en un edificio pueden sí considerar esos costos relacionados y daré un ejemplo tuvimos un propietario de edificio ellos van ahí todas sus unidades de techos de luces reemplazaron el sistema de las tuberías plomería las nuevas instalaciones esas marcas tuvieron una gran cantidad de mejoras y también ellos fueron y recibieron certificación para eso para edificios existentes y esa certificación en costo fue considerado relacionado al proyecto entero y calificando para la financiación y esos costos fueron ahí si están haciendo algún tipo de eso estuvo en relación a eso a otras esas mejoras que están buscando hacer pero eso casi siempre sería considerado relacionado en eso eso ok Emily de Car Wash pregunta si pueden combinar CPAS con SPA yo conozco a Emily SPA debido a que tenemos que recibir ese consentimiento del propietario tendríamos que recibir consentimiento en ese préstamo de SPA y la manera que eso funciona en SPA si es un préstamo de 7A ellos consideran proporcional ese consentimiento si es un préstamo de 5A no lo harán y no proporcionar ese consentimiento ellos son de las pocas organizaciones quienes no están de acuerdo con eso si tienen un préstamo de 504 no podemos ayudarles ellos no harán ese consentimiento tendrían que repagar ese préstamo de SPA o algo en eso pero si es un préstamo de SPA si podemos hablar charlar con el banco para comenzar a hacer eso ok y similarmente Julio se pregunta si CPACE trabaja con el grupo de Energy Average Colorado o NEP y si no pueden pueden las infinitas lucros calificar para ambos programas separadamente si colaboramos si colaboramos con esos programas y con varios otros programas a través del estado y hay muchas sinergias entre lo que esos programas están tratando de hacer o cuáles son sus requisitos y con CPACE y definitivamente podemos colaborar al fin del día estamos separados si somos instituciones separadas lo que sea que no estén trabajando tal vez por ejemplo con los incentivos o con otros sistemas eso sería separado si CPACE simplemente es un mecanismo de financiación una herramienta definitivamente colaboramos con esos grupos ok el término de la financiación igual a la expectativa de toda la vida del proyecto o el término de la financiación determinada por el propietario del producto si preguntas muy inclusivas muy buena cuando analizamos un proyecto ahí vemos el periodo promedio de la mejora para dar un ejemplo digamos el techo tiene 25 años el uso de vida de 25 años las luces son 20 años HVAC son 15 años digamos que tienen un proyecto con uno de esos mejoras y necesitamos el costo para el promedio de costos y de ahorros digamos que el promedio de espera es aproximadamente 21 años el programa luego va a recomendar que el proyecto que el término de finanza que tenga un término máximo de 21 años si el propietario del edificio y el que todos están de acuerdo de que ellos quisieran utilizar un término más largo digamos que financiarlo hasta 25 años eso está bien y pueden hacer eso varios proyectos van a limitarlo a lo que sea el uso promedio del uso de vida para las mejores combinadas aunque no tienen que hacerlo con tal de que ambos partidos estén de acuerdo pueden hacer un término de financiación más largo qué tanto tiempo se requiere para ser aprobado por CPACE y qué documentación es requerida el proceso usualmente del día en que recibimos una aplicación hasta el cierre en promedio me gusta decir que serían entre 60 a 90 días usualmente hay tres cosas que requieren la mayor cantidad de tiempo y ninguna de esas son procesos específicamente de CPACE una de esas es averiguar qué es lo que quiere hacer el propietario para averiguar el escopo de trabajo trabajando con el contratista para averiguar qué tanto el equipo va a costar para mostrar el proyecto algunos proyectos vienen con nosotros y ya saben lo que quieren hacer otros tal vez requieren algunas semanas o días antes de que averigüen cómo harán eso y luego la pieza del el dueño de la hipoteca si ha lidiado con ese banco a veces puede ser un proceso muy rápido tal vez se quiera dos o tres semanas una semana tal vez un poco pueden requerir un poco más de tiempo para que el banco evalúe eso y luego que el prestamista que el propietario del edificio ha seleccionado al prestamista de CPACE el que dará el prestamista de CPACE va a tener que identificar eso va a tener el proyecto el propietario del edificio puede requerir unas semanas tal vez un mes un poco más un mes particularmente si ellos necesitan recibir un proceso del appraisal para el proceso el proceso puede requerir unas semanas tal vez un mes un poco más esas son las tres piezas claves que son el variable en todo eso pero en general creo que es buena calculación indicar entre 60 a 90 días totales hemos hecho proyectos tan rápidos como en 30 días pero va a depender siempre eso ok sé que únicamente nos quedan unos minutos voy a tratar de hacer breve aquí con las últimas preguntas Emily pregunta si pueden utilizar esta financiación para los sistemas de reclamos de agua si yo mencioné que el tema de la financiación entera es de que puedan demostrar un ahorro de costos de utilidades si tienen un sistema de promoción de agua digamos y pueden demostrar que si a través del sistema yo voy a poder reducir mi factura al agua por cierta cantidad por año eso se consideraría como algo que calificaría para la financiación y pueden ser creativos en esos sistemas siempre tenemos que poder mostrar el ahorro de costos la calculación que muestre que tanto van a poder ahorrar en sus facturas de utilidades y luego ahí calificarían eso ok ¿qué tipo están buscando los prestamistas? están buscando una actuación financiar del pasado disponibilidad de crédito estoy seguro que eso va a depender va a depender si mucho pero si puedo decir algunas cosas sobre eso el valor del edificio es la actuación o el estado financiar actual del edificio es una pieza clave porque es primeramente no la financiación que está haciendo por el mismo edificio algunas cosas claves que ellos quieren analizar será qué tanta deuda en la propiedad el préstamo qué tanto vale el edificio usualmente ellos quieren ver un promedio de 5% o menos por ejemplo si yo tengo un edificio que vale un millón dólares y hay una hipoteca de 600 mil dólares eso es un préstamo a valor de 60% eso es un buen candidato usualmente hasta 80% sería un buen candidato aunque no es una regla eso es solamente lo que les gusta ellos ver y luego cuando ellos participan en esa escritura en el proceso de escritura usualmente ellos van a pedir información financiación sobre el edificio y en la empresa para ver cómo se verá eso usualmente la disponibilidad de crédito no tiene efecto en eso en ciertos casos puede va a depender en prestamista aunque eso típicamente no es algo que un prestamista va a preocuparse en eso y creo que ya mencionaste es sobre el valor mínimo y van a financiar 100% por encima y debajo de esas mejoras energéticas no hay ninguna regla sobre el valor del consumo como ya mencioné la mayoría de los prestadores hasta 80% eso típicamente es su límite yo he visto más alto en eso en ciertos casos eso solamente es una regla en general y la segunda parte de esa pregunta si ustedes van a financiar 100% de un proyecto hasta 100% de las situaciones energéticas no sé exactamente a qué se refieran con eso tal vez ellos están hablando sobre el costo relacionado yo mencioné por ejemplo digamos que están haciendo un apacaje de energía y mejora eléctrica con ese costo relacionado pueden incluir cualquier parte del costo relacionado en el proyecto pero hay un máximo ahí y eso puede representar más del 30% del punto total entonces si yo tengo un de 70% y tengo que hacer 80% de accesiones eléctricas esas energías son 100% de esos límites y ahí pueden incluir todos esos si fuera 35 mil dólares en mejores eléctricas y 70 mil dólares en mejores luces solamente podrían financiar 30 mil esos 5 mil tendrían que pagarlo fuera de costos o financiarlo de manera distinta ok tres preguntas más rápidamente pueden ser los empezamos repagados en cualquier momento preparados en cualquier momento claro